Hola a todos desde el taller Café Racer Spirit y bueno, aquí estoy justo en oficina, terminando el día y bueno, son las 7 y 7 de la tarde, estamos a fecha 17, este vídeo lo subiremos hoy y estaba echando un vistazo a nuestro canal de Youtube en el que tenemos 4 vídeos programados que serían en fecha 20, 23, 27 y pasamos a 11 de octubre, el último de un coche depósitos artísticos, depósitos artísticos, compra de depósitos, mucho depósito, entonces digo, bueno, voy a echar un vistazo a novedades, voy a apuntarlas y me las he impreso en este folio entonces bueno, vídeo, Honda Cube, sorteo, vídeo, speed triple, decir verdad, ojo que tendré que decir aquí, os tengo que confesar algo, ST, un vídeo que tenemos de proyecto, SRX de cliente una moto que hemos vendido, bueno, una serie de vídeos, aquí unas últimas que he anotado a Bolli, al haber impreso que se me han, que me he acordado a posteriori entonces bueno, 4 vídeos que tenemos, otros tantos que voy a subir, voy a ir en orden, que es vídeo Honda Cube sorteo muchos de vosotros ya sabréis, digo muchos de vosotros porque sin duda ha habido bastante participación Café Racer Spirit en Instagram, vamos a esta publicación de hace 3 días, 3 días o 4 aquí lo tenemos hace 3 días correcto y como veis tenemos 3400 me gustas y 2500 comentarios, a que se debe esto sorteamos una Honda Cube, tal y como lo tenemos por aquí, es una motito que tenemos muy especial, tiene matrícula vietnamita y la verdad que no le estamos dando ningún uso, tenemos el pabellón bastante saturado y bueno, con motivo de 5 años de celebración y por la situación actual que estamos teniendo todos, pues bueno, se nos ha ocurrido hacer un sorteo, hemos hecho sorteos más light es decir, alguna gorra, camiseta, pero en este caso apostamos por una Honda Cube, así que a ver quién es el afortunado entonces bueno, hablamos de la Honda Cube, es una moto súper curiosa, pero que no se vendió en España pese a haberse vendido más de 100 millones de unidades, se presentó en el año 58 y sigue vendiéndose hoy en día como Honda Cube C125, no se vendió en España por términos de importación, había problemas y bueno, aquí estaría, entonces para participar lo tenemos aquí, like y compartir esta publicación mencionar a los amigos y seguirnos en el canal, luego también pedimos una publicación en los stories en la que nos mencionéis y así os tenemos fichados y tenemos el día 19 de octubre, es decir, prácticamente en un mes el resultado, no se harán envíos al extranjero, hombre, si le tocase a un estadounidense y quiere hacerse cargo del porte pues bueno, a su cuenta y riesgo, pero el sorteo sería, lo hemos definido para España, que sois muchos los seguidores por supuesto, y aquí toda la gente comentando, etiquetando, me hace mucha gracia porque hay muchas caras familiares entonces bueno, atentos a este sorteo, y que voy a hacer, pues me asomo, me llevo la hoja conmigo y vamos a enseñar la Honda Q, a ver, un segundo, aquí tenemos el BMW Z3, lo tenemos aparcado la serie de motos nuestras, ya la conocéis, una BMW de cliente por ahí, aquí una Simpson, rarísima, matrícula Jaén si queréis haré un vídeo de esta, 1100 kilómetros, una moto de los años 80 y rarísima y luego esta es una Spacey con faro escamoteable, que la hemos comprado recientemente, esta se la quedará mi padre BMW R75, la podría añadir aquí perfectamente, para explicarla, este fue un proyecto de los primeros Café Racer Spirit, y después de unos años el dueño ha decidido venderla, parece que el nuevo propietario es de Coruña hasta ahí puedo leer, proyecto RC30, luego enseño rápido, la réplica, CBR900, CBR900, hay muchas novedades y aquí la famosa Triumph Triple, que muchos me habéis cazado, la mentirijilla, que todo tiene un motivo y lo explicaré BMW R100, San Sebastián S, todo ese, y llegamos a la Honda Q, ahí detrás los depósitos FICA y ahí en la mesa de billar también, poniendo las cachas laterales, luego un proyecto BMW K75, que lo tengo listado por aquí con una customización Café Racer, neumáticos bastante voluminosos y seguro que os gusta, pero bueno a la Honda Q, este es un vídeo para mostrarla y luego aquí abajo pondré el enlace al Instagram, para que podáis participar like, compartir, etiquetar y podréis ganar esta motito, la verdad que está preciosa, la hemos sellado con mucha honra, 50 centímetros cúbicos, 4 tiempos, arranque a patada, el escape, bueno, digamos que tiene una línea directa porque no tiene silencioso, se habría oxidado y así nos la vendieron, luego kilometraje, marca 8700 porque son 4 los dígitos, muy seguramente ha dado vuelta al marcador, estas motos son durísimas es más, como anécdota hay vídeos de estas motos que las tiran de un cuarto piso a un quinto piso caen, se espachurran y luego salen andando con ellas, es decir, son irrompibles Helmet Holder, esta está con sus pegatinas, algo de óxido la moto, pues bueno, está completa, en su jugo, como dicen los franceses en muy buen estado, de hecho, le faltan los intermitentes traseros e incluso conserva la matrícula vietnamita no sé ni quién ni cuándo trajo a la moto para aquí pero nosotros ya la compramos hace como 4 años y esta moto vino desde el sur entonces lo he dicho, vídeo Honda Coupe, si queréis participar os dejo el enlace y nosotros la teníamos aquí aparcada de total para que no luzca llegamos, tenemos aquí motos ya más grandes, restauración, algunas personales estas son de colección, luego ya en taller pues tenemos las que se están customizando no tenemos un sitio claro para exponerla en su día la pusimos a la venta, pues hubo más o menos algunos interesados porque es que, pese a ser la moto más vendida a nivel mundial con más de 100 millones de unidades como explicaba en Instagram, no es una moto que la gente conozca porque en España no se vendió esto fue por problemas de importación con Franco, la verdad que no estaba permitido la importación de vehículos nipones nipones hablo de vehículos pues Yamaha, Honda, Kawasaki, etc. si os fijáis estaban las Vultaco, las Sosa, las Derby y luego ya si eran motos de cilindradas más altas eran BMWs con las que tenía relación Franco, es decir con Hitler y también marcas italianas como Moto Guzzi y La Verda pero las motos japonesas como estas que tengo aquí, todas CB4 llegaron solo a Puertos Francos y las Islas, Gran Canaria y bueno aquí tenemos algunas otras que se matricularon como Valencia, Barcelona e Islas Baleares pero esta Valencia y Barcelona por ejemplo son una Dunstall, digo una Blyknack 900 y una Dunstall 7,5 es decir eran motos preparadas que de esta manera si conseguían atajar el régimen y llegaban a la península entonces bueno, historias varias y muy interesantes pero bueno ya serán en otros vídeos se me olvidó comentar, el asiento por supuesto está retapizado pero bueno la pintura es suya óxidos mínimos me faltan los intermitentes traseros voy a probar una cosa así os muestro actuamos aquí desde la palanquita y os muestro la parte interna despósito de gasolina de poca capacidad pero bueno esta moto como imagináis mucho desde luego no es que consuma entonces habría que matricular la moto como vehículo histórico que la verdad que cuesta un dinero pero teniendo en cuenta que cuando se encuentra una CUP de estas matriculada raro que baje de los 2.500 euros se llegan a ver por 3.000 y 3.500 por supuesto no se venden en estos precios pero un precio de venta promedio si que es el de 2.200-2.500 le restamos el coste de vehículo histórico y al final pues bueno es una moto que tiene cierto valor la verdad que la moto está muy muy chula yo creo que puede quedar muy lucida en algún escaparate pues tienda de ropa, peluquería si alguno de vosotros tiene o sabe de alguien etiquetadle y eso lo que me estoy repitiendo que el afortunado en un mes venga un saludo seguimos con los vídeos aportados Gracias.